Empezamos esta meditación relajando cuerpo y mente. Puedes realizarla sentada o tumbada. Lo importante es que te sientas muy cómoda. Vamos a realizar tres respiraciones profundas. Inhalamos llenando nuestro vientre, nuestro pecho. Inhalamos y exhalamos por la boca suavemente alargando la exhalación hasta sentir la sensación de tener que tomar aire de nuevo. Inhalamos y exhalamos. Contrae, contrae bien el vientre. Inhalamos. Exhalamos. Contraemos vientre y pecho. Inhalamos. Exhalamos. Alargando la exhalación. Volvemos a dejar que nuestro cuerpo normalice nuestra respiración. Y sentimos como ha perdido tensión. Todo nuestro cuerpo ha perdido tensión. Relax. Lleva tu atención al vientre. Siente como se hincha al tomar aire y como se encoge al soltarlo. Como una ola armonica. Relax. Disfruta de ese masaje. Que te está proporcionando tu vientre. Tú no tienes que hacer nada. Solo observar y sentir. Llevamos la atención a las piernas. Pierden tensión. Y aflojan. Y aflojan. Tus caderas. Relas. El vientre. Tu pecho. Tu espalda. Tu espalda. Toda la musculatura de tu espalda se afloja. Relaja. Tus hombros. Tus hombros. Brazos. Antebrazos. Manos. Relas. Tras. Tu cuello. Lleva la atención a tu cuello. Observa como entra. Y pesada el aire a través de él. Tu mandíbula pierde tensión Tus labios hasta la línea que forman tu labio superior e inferior Relaja, relaja Tu oreja derecha Tu pabellón objetivo derecho Tu oreja izquierda Tu pabellón objetivo izquierdo Relaja Tu párpado derecho El izquierdo Pesa Globo ocular derecho Globo ocular izquierdo Ceja derecha Ceja derecha Ceja izquierda Entre cejos Relaja Relaja Tu frente Hasta tu cuero cabelludo Relaja Todo tu cuerpo Todo tu cuerpo Todo tu cuerpo Desde la cima de tu cabeza Relaja A los dedos De tus pies Desde la cima de tu cabeza A los dedos de tus manos Relaja 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 Sientes Tu cuerpo muy, muy pesado tan pesado como una gran roca muy, muy pesado cada vez más y más pesado de pronto sientes que se está volviendo liviano muy, muy liviano cada vez más y más liviano tan liviano que sientes como si empezase a flotar muy, muy liviano como una pluma sientes que vas ascendiéndote dejándote llevar por la brisa disfruta que ha agradado dejarte llevar por la brisa descubres un paraje maravilloso ponle todos los detalles que necesites a ese maravilloso paraje a ese maravilloso paraje vas descendiendo suave muy suavemente hasta sentir la hierba bajo tus pies y en la calidez la calidez que te da oyes el sonido de un río cercano caminas caminas hacia ese río lo observas oyes los cambios de su sonido cuando las rocas a su paso provocan cascadas de mayor o menor intensidad te haces consciente nada perdura todo cambia en su fluir en su fluir este río este agua limpia todo lo que encuentra a su paso agua es pura y cristalina le agachas a tocar esa agua que te atrae siente su temperatura es ideal para ti como un espejo te devuelve tu rostro te sorprende porque al principio no te reconoces tus ojos miran esos ojos y poco a poco te vas reconociendo en ellos te habías olvidado de quien eres realmente una majestuosa leona empiezas a sentir tu fuerza tu potencia todos tus atributos cielos entras en el río con tus poderosas patas cada vez vas sintiendo más tu fuerza y tu poder disfrutas corriendo y chapoteando muy segura de ti misma el agua te limpia te purifica se lleva cualquier negatividad cualquier miedo cualquier duda de saber quien eres en este instante tomas conciencia de quien eres realmente tu alegría es inmensa siéntela bañate con ella sales del río te tumbas en una gran roca mirando su fluir oyendo su sonido sintiendo sintiendo en tus patas su frescor te inunda una inmensa calma un equilibrio como nunca habías sentido tus ojos abarcan el inmenso y maravilloso paisaje que te rodea tienes todo lo que necesitas sabes quien eres todo está en su sitio siéntelo disfruta ese inmenso placer siempre podrás volver aquí cuando lo necesites y sabes que en este lugar siempre recobrarás tu fuego siempre sabrás quien eres realmente poco a poco empiezas a tomar consciencia de tu cuerpo vas regresando a tu ritmo y cuando tú deseas tu tiempo también lo embarcas tú te pones te pones Gracias por ver el video.